Bueno, hemos llegado hasta aquí y les comentábamos que íbamos a tener esta oportunidad de charlar con uno de los directores del libro, bueno, en realidad con ambos, pero en este momento está uno de ellos, pero en realidad el impulsor principal de esta publicación, el doctor Pablo Andrés Bacani, sin más preámbulos, dado lo largo de la jornada, le doy la palabra para que presente el castigo en la conformación de los saberes penales y penitenciarios, racionalidades, instituciones y tratos punitivos en la Argentina siglos XIX-XXI. Bueno, gracias por el espacio en todo y también aprovechar, como decíamos con Hernán recién, la posibilidad de hablar un poco del libro, dado que algunos de ustedes también son autores y autoras del mismo. Y a mí me parecía importante, en primer lugar, expresar las razones por las cuales yo consideré necesario armar el libro. En primer lugar, bueno, obviamente esto surge por mí en lo particular como profesor de Derecho Penal y como penalista, en cierta forma, abriendo una cuestión fundamental desde la Facultad de Derecho UBA, podríamos llamarlo así, o incluso de las escuelas de Derecho, en donde enseñamos Derecho Penal y sobre todo trabajamos con ejecución de la pena, era justamente una gran deuda existente en reconstruir una genealogía que tenga que ver con la construcción de lo que el libro titula Saberes Penales y Penitenciarios. Es decir, ir hacia, tomar los recursos y el desarrollo de la historia social y los análisis que se venían haciendo para sistematizar, al menos a través de determinados periodos políticos, cómo se fue, en primer lugar, construyendo las políticas penitenciarias, cómo se definieron saberes en función de, por un lado, las prácticas, por otro lado, las necesidades institucionales, y en tercer lugar, digamos, cómo esos saberes fueron definiendo y construyendo ciertas relaciones con el derecho penal, o al menos ciertas racionalidades puntivas que tenían que ver con la construcción de un determinado saber sobre el castigo, y uno podría decir que no a un determinado, sino varios saberes, sobre el castigo y en la forma en que se fue desarrollando en la historia de nuestro país. Si bien, obviamente, es como dice Jorge, o lo decimos en el inicio, es importante avanzar a través de este libro en otros aspectos mucho más locales, como sería la análisis de cada una de las provincias, nosotros, si bien nos centramos bastante en la penitenciaría nacional, lo cierto es que la idea, obviamente, es poder avanzar en otras localizaciones, tanto de nuestras provincias, como también del resto de los países que componen la región, ¿no? En función de eso, lo que el libro, sobre todo, tiene el objetivo es de rescatar y de reconstruir, o de sistematizar, a través de determinados periodos, los análisis más importantes que reúnen a un grupo de investigadores que vienen trabajando, y que venimos trabajando en algunas temáticas sobre la cuestión. Y la verdad es que esto me surge en lo particular cuando, en dos reuniones que nos juntamos, una fue en el seminario en Bariloche, creo que fue para celebrar los 10 años de, era apenas un delincuente, si no me equivoco, ¿no? Del Grupo Delito y Sociedad, de la Universidad de San Juan. Del Grupo Delito y Sociedad, exacto. Y después nos juntamos en Tucumán, en el 2017, si no mal no recuerdo. Y obviamente fue una propuesta que les hice allí porque entendía de que era importante que los distintos trabajos e investigaciones de cada uno de nosotros entren en diálogo. Lo que hace el libro en sí es generar una sistematización amplia, y es un insumo muy importante para, no solamente para futuros investigadores, sino también para dar clases. Es decir, en la genealogía, si uno lo quiere analizar como genealogía en la historia, lo del saber penitenciario, o incluso en análisis de la ejecución de la pena, aparecen aspectos que son fundamentales desde el punto de vista del análisis teórico y conceptual para, por lo menos, pensar nuestro presente, ¿no? Que es un poco la idea del trabajo, la idea del libro. Para darle un orden, obviamente, trabajamos en distintos módulos y ejes que en el libro se desarrollan, y los ejes o los bloques, que logramos llamar como bloques, tratan, obviamente, de trabajar específicamente los periodos que van desde fines del siglo XIX, durante todo el siglo XX, bueno, y algún análisis ya cercano a nuestro periodo, ¿no? Con el epígolo de Alcilada. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Perdón, Emel, que estaba terminando de dar una clase acá, acabo de terminar, y, mil disculpas, bolito, pensé que es como las dinámicas de los congresos, nunca a las 20 o bloques iba a terminar, pero... Bueno, así que, bueno, un poco fue, la verdad, nos costó mucho, costó mucho porque, bueno, fueron bastante los autores, después luego la sistematización de los trabajos, las correcciones, y gracias a Dios tuvimos la suerte de contar con una editorial, que es Editores del Sur, que justo en uno de los momentos más críticos, hace un libro papel, ¿no? Hace un libro papel, en formato papel, con una muy buena edición, y la verdad que le tenemos que agradecer a ellos, sobre todo a Hernán Zinsky, sobre la posibilidad de confiarnos a nosotros del trabajo y poder sacarlo al libro. Así que yo quiero escucharle un poco a Jorge también, para no pasar, pero luego quedamos un poco a preguntas o a lo que quieran decirnos. Bueno, en principio de vuelta, les pido mil disculpas, pero estaba terminando una clase, hablando sobre las pifras del 17 de octubre, y se ve que me tomó la pasión, y no, 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 honestamente también calculé que, como en esos congresos siempre hay un pequeño delay, pero evidentemente la gestión de Sabrina y de Milena fue excelente, la gente se ajustó a los ponentes anteriores. Pero bueno, de vuelta, mil disculpas por la demora. O sea, honestamente, si alguien tiene la palma de oro de este producto enorme, de 545 páginas, es el señor que yo veo aquí abajo, que se llama Pablo Andrés Bacani, fue el gran motor de todo esto, honestamente, no para, es el gran impulsor en el que me planteó la idea, creo un poco, no sé si lo planteaste, pero surgió en aquel congreso en Tucumán, no sé si no me equivoco, Pablo, la idea ya se empezó a carburar en las segundas jornadas de estudios penitenciarios, nada, insisto, es un laburo, bueno, hay más de 20 autores, si no me equivoco, tiene mucha presencia de historiadores, historiadoras, buena parte del libro está centrado en los siglos XIX y la primera mitad del siglo XX, nada, me parece que, insisto de vuelta, el gran artífice de Pablo es el que trajo la idea, es el que la empujó, hasta el último momento, es el que hizo todos los vínculos con la editorial, no es para, es la verdad, Pablito, si no fuera por vos, este libro no salía, eso es la realidad, si no fuera por vos, y por supuesto por todo el aporte de los autores y las autoras que han contribuido con sus obras, con sus trabajos, honestamente, mi labor fue empujar el carro, pero un carro que tiene tu nombre allí, digamos, en el techo, y bueno, digamos, está bueno eso, la periodización, me parece que es interesante el carácter de los autores, muy interdisciplinario, hay gente que viene del derecho, gente que viene de la historia, gente que viene de otras ciencias sociales, la periodización, desde el siglo XIX, hasta temas, hasta artículos de suma, actualidad, me parece también es interesante, las diferentes, si uno recorre los autores, seguramente, entre varios de ellos, hay muchas miradas sobre el sistema punitivo, cosa que creo que eso enriquece, no empobrece, sino que es lo contrario, seguramente, entre varios autores, pensamos distintos sobre cómo miramos la cárcel, pero me parece que todas esas cosas, lo que hacen es valorar esa obra, y, perdón, es que estoy bajando, tengo un tema de Martín García, y ahora paso a los controles punitivos, no, otra cosa, hablamos con el editor, no sé si estará acá el editor, pero, aquella persona que lo quieran comprar, él tiene un link con el cual, creo que es con un porcentaje importante de descuento, para aquellas personas que estén interesadas en adquirirlo, y, honestamente, insisto, me gustaría, no sé si, varias de las personas que están acá, han colaborado en el libro, Hernán, Belina, lo que estoy viendo ahora, Diego Conte, no sé si está Jeremías, está Luis también, varios de ustedes han formado parte, insisto, esto es un proyecto colectivo, empujado por Pablo, yo ayudé en lo más que pude, pero las palmas se las llevan ustedes, digamos, que han colaborado en esta obra, con sus contribuciones, y nos gustaría un poquito escucharlos, escucharlos a ustedes, y de vuelta, mil disculpas, honestamente. Yo tengo acá, los veo a ustedes, tengo el Zoom que me está descargando la clase, con lo cual, veo caras, y veo el Convert Meeting Recording, que está grabando la clase, Hernán, Luisito, Belina, Diego, sí, los invitamos también, un poco a quienes escribieron para hablar, por favor, no, 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 bueno, bueno, no sé, voy yo, si no, rompo el hielo, Jorge y Pablo, bueno, a Jorge lo conozco hace un montón, a Luis, bueno, a mucha gente, agradecer la oportunidad, de poder discutir algunas de estas cuestiones, como dijo Jorge, me parece, que lo mismo que esta jornada, tiene el espíritu de discutir ciertas temáticas, ciertas problemáticas, y eso nos enriquece a todos, así que, bueno, digamos, hay que seguir profundizando en esta línea, y poder debatir lo máximo que podamos, ¿no? así que, bueno, a Pablo no lo conozco personalmente, así que, bueno, un gusto conocerte Pablo, aunque sea, por lo menos, a través de, de esta cámara, ¿no? Así que, bueno, gracias. En serio, que sos el gran impulsor, Pablo, después, si vos querés hacer descarga o no, es un problema tuyo, pero, pero, sos el, fuiste el que trajiste la idea, el que la promoviste, el que la apoyaste, en todos los sentidos, yo insisto, desde mi humilde lugar, pude, te apoyé en todo lo que pude, pero, no, yo, a mí me gustaría, perdón, no, yo quería, reivindicar una vez más, la, la, la publicación de libros, y de, y de capítulos de libros, que está infravalorada, en la métrica, y en la evaluación, en el sistema académico, y científico, y apostar a eso, me parece que sigue siendo valioso, porque, abre una, pequeña, una, una puertita, una ventana, como quieran llamarles, a que el libro llegue a otros lugares, aparte de, del debate intraacadémico, creo que eso es lo que tiene de valioso, este libro, que probablemente, obviamente circulará en los espacios académicos, pero un poco más ampliado, yo, tengo esa esperanza, esa expectativa, porque, a veces, bueno, nos terminamos leyendo, un poco entre un mismo grupo, o, 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 o dos o tres grupos, y dialogando a veces, celebro el encuentro repetido, con gente que uno ve mucho, y quiere, pero me parece que lo que, lo que tiene de valioso, el libro impreso, a diferencia, bueno, de la publicación hoy, tan centrada en la revista, con arbitraje doble ciego, publicada en internet, me parece que esto llega a un público, quizás, no sé, un poco más amplio, y, nada, celebro esa, esa decisión, y esa, esa apuesta que tiene este libro, y, nada, solo quería decirles eso. Muy bien, gracias Luis. Yo, muy breve, Pablo, Jorge, agradecerles la convocatoria, realmente, el trabajo que hicieron, el de Pablo, en este caso, fue titánico, y perseverante, cosa que a cualquier investidor, le conviene siempre ser, ambicioso, y perseverante, y, simplemente, sumarme, obviamente, a lo que dijeron antes, ustedes, y agregar una cosa más, que tiene que ver con, con, con algo que también intentamos en estas jornadas, que es que, la relevancia de leer, a partir de otras miradas, ¿no? A mí, en caso particular, bueno, Pablo, nosotros venimos también del derecho, leer miradas históricas, no se aprequece mucho, pero también miradas de otras disciplinas, obviamente, la sociología, la antropología, entonces, me parece que es un buen ejercicio, sumar miradas interdisciplinarias, digamos, distintas perspectivas, sobre un mismo tema, incluso a nivel debate, también, lo que decía Jorge es interesante, ¿no? Posturas a veces que, que dialogan, a veces que, que discuten, pero me parece que es, muy enriquecedor, salir de ese campo, digamos, endogámico, de una vez, se mueve con, con la propia disciplina, y escuchar, a colegas, este, desde otras, desde otras perspectivas, así que en el caso particular mío, me parece que eso fue, muy enriquecedor, y nuevamente, les agradezco la convocatoria, muchas gracias. Sí, desde ya, es decir, obviamente, en lo, con Hernán, siempre planteamos, desde nuestra posición, en la Facultad de Derecho, sobre todo en la UBA, de ir ampliando, este tipo de circunstancias, de hecho, incluso, no Hernán, habíamos hecho, un seminario, así, en el 2018, 2019, con este objetivo, también es verdad, hay que reconocer un poco, el trabajo, de Iñaki Anitúa, incluso de Alafia, que han permitido, ir expandiendo un poco, el desarrollo de estas cuestiones, pero luego, gracias un poco, al grupo que ustedes conforman, me permitieron ir aprendiendo, también de ustedes, estos dos, tanto el de Tucumán, como el de Bariloche, para mí, fueron claves, en trabajar insumos conceptuales, y conocer a gente, con lo cual, me parecía fundamental, poder, sistematizar en un libro, los trabajos, o los análisis, que se venían realizando, que de hecho, me parece que son fundamentales, para analizar nuestro presente, como decía, sobre todo, pensar un poco, bueno, en lo particular, en mi caso, cómo se ubica, cómo se debe ubicar, el derecho de ejecución, cómo construir un saber, del derecho de ejecución penal, en razón, de las prácticas, punitivas, y sobre todo, si verdaderamente, el saber de la ejecución penal, debe estar, para limitar, la política penitenciaria, para ayudar a construirla, o, ser una cosa, u otra, o no ser ninguna, de las dos, ¿no? porque verdaderamente, tenemos ese problema, y por hoy, no está claro, esta cuestión, como la doctrina, en cierta forma, penitenciaria, fue construyéndose, porque a Riles, pareciera diferente, que la doctrina, jurídico penal, bueno, para mí, ese ámbito, es, es, sumamente interesante, ¿por qué? por la necesidad, de ir construyendo, en términos geneológicos, digamos, cómo se definió, un determinado saber, al que el derecho penal, le dio la espalda, entonces, me parece a mí, fundamental, ir analizando, ese tipo de cuestiones, ¿no? Para que se me entienda, en el caso concreto, si va un alumno, que tengo en posgrado, para analizar, los informes criminológicos, actuales, mira, el texto, de, de, de Dobio, por ejemplo, sobre la historia, de las, de las fichas criminológicas, y, y es un trabajo fundamental, para entender, hoy por hoy, la, hoy por hoy, esa actualidad, ¿no? Ni hablar, bueno, el trabajo que obtuvo Marta, de cómo se construye, la procuración, la importancia de la procuración, cuando no había datos, la democracia no había tenido datos, sobre, qué era lo que pasaba en las cárceles, la importancia de la procuración, en ese periodo, Pablo, ¿sí? ¿Te parece que algún, ahí estaba haciendo Luis, para las personas que no tienen acceso al libro, todavía, ¿les parece que, le cuento brevísimamente, un poco el índice, de, que es muy nutrido, y muy amplio, si les parece, en cinco minutos, dos minutitos, les doy cuenta, ¿les parece? Sí, sí. Bueno, allí, hay un prólogo, obviamente, del doctor Bacani, y mío, la, el bloque uno, es historia de la prisión en la Argentina, tiene, dos textos sobre instituciones de menores, ahí está Diego Conte, y Claudia Freidenberg, tiene cada uno un artículo, que también, insisto con esto, que es bien interesante, entre ellos hay miradas distintas, digamos, yo creo que todo esto contribuye a enriquecer más, no a empobrer, sino que por el contrario enriquece el análisis, tienen dos, ambos tienen miradas diferentes, ambos escriben sobre instituciones de menores, Diego Conte y Claudia Freidenberg, el bloque, el apartado dos dentro del bloque uno, es el castigo civilizado, entre comillas, la penitenciaria nacional, un texto de Esteban González, que hoy expuso muy bien en la jornada de la mañana, el apartado tres dentro de ese bloque uno, es los pantanos punitivos, un concepto bastante reconocido en la historiografía, hay un trabajo allí, de Melina Changilevich, el cuarto apartado dentro de este bloque uno, es los saberes penales y penitenciarios, allí está un texto de Pablo Andrés Bacani, un texto de José Daniel Cezano, quien les habla, y el texto de Dovio que refería a Pablo, y de Luis González Salvo, Felipe Lamas y Hernano Laeta, vieron que ahí el bloque ese de saberes penales y penitenciarios, es tal vez uno de los más, que más espacio ocupa en el libro, y después está dentro del bloque uno, en el apartado cinco, centralización y dignificación, hay un texto de Ramiro Gual, muy interesante sobre las representaciones en la reforma carcelaria del primer peronismo, y un texto de Jeremia Silva, también otro destacadísimo historiador de la historia de las prisiones, el bloque dos es la prisión de la historia reciente, ahí tenemos un texto de Sabrina Castro Nuevo, también muy interesante, sobre la represión durante el frondicismo, Débora Antonio, que hoy estuvo comentando, me perdí los comentarios porque quería quedar la clase, pero es una destacadísima historiadora, y Mauricio Manchado, el cual Máximo Soso citó hoy, en sus trabajos sobre religión y evangelismo, o evangelización en la cárcel, y Lorena Narciso, otro texto también, sobre el campo penitenciario en Santa Fe, que también Máximo la mencionó en varias oportunidades. Y el bloque tres, la prisión hoy, insisto de vuelta, la amplitud de autores, la amplitud temática, y la amplitud cronológica, me parece que son todas cosas, son todas virtudes, el bloque tres es la prisión hoy, ahí está María Rosario Bowley, y María Jimena Anderson, donde el GESPIT, ¿no es Pablo? Es el grupo de esta investigación que dirige, que tiene una mirada muy crítica sobre el sistema penitenciario, profundamente crítica, corregime si me equivoco, pero digamos que tal vez no coinciden con otras miradas de otros autores, bueno, ahí hay un texto de María Rosario Bowley y María Jimena Anderson, otro de Marta Monclu, como decía Pablo, sobre la Procuración Penitenciaria, Canjiani y Triolo, y otro, el último, si no me equivoco, sí, de Carlos Ernesto Amoto, Ana Laura López y Ornela Calcagno, sobre cárcel, cuestión social y neoliberalismo, y como decía muy bien Pablo, el epílogo bien interesante de Alcira Darocchi. Y bueno, ahí como decimos, lo decimos en el prólogo, un libro de casi 500 páginas, escrito en mucho tiempo, a pulmón, publicado en pandemia, también, como decimos ahí, tiene algunas, algunos lagunas, algunas lagunas, que creo yo, un poco lo ponemos ahí, que nos faltaría tal vez una mirada más, si bien el caso de Santa Fe, y el caso un poco de Córdoba, una mirada más federal, creo que eso, pero bueno, como todo, una obra no puede ser, no es la totalidad, sino que plantea algunas cosas, algunas cosas no puede abordar, y siempre, la ara, la pelota queda en el campo de, de los lectores y de las lectoras, ¿no? Que ojalá que aprovechen el libro, que les sirva, que les interese, que les aporte, y bueno, eso, insisto, de vuelta, por enésima vez, la obra, el Bento, en su totalidad, es de Pablinson. Un poco con lo que preguntaron ahí, de los objetivos, a mí me parece que el principal, una de las cuestiones principales, como objetivo del libro, era más que nada, apreciar, en cada periodo político, las distintas formas de acción, penitenciarias, como pretensiones punitivas, por otro lado, todas las, el alcance que las, que cada periodo político, en sus circunstancias sociales, y económicas, que siempre se analizan en el libro, aparece un determinado, o forma de saber, la construcción es también, sobre la idea de reforma, y por otro lado, los saberes penales y penitenciarios, que, de alguna u otra manera, como digo, siempre aparecen como diferenciados, pero me parece que están, permanentemente conectados, digo, cito el trabajo de Esteban González, el trabajo sobre Elías Neumann, me parece muy importante, de Lamas, bueno, mi trabajo también va dirigido un poco a eso, entonces unimos con distintos trabajos, ese tipo de perspectiva también, ¿no? así que, pero me parece que más enriquecedor, esta cosa, bueno, obviamente, como cada libro vaya a tener su movimiento, como decía Luis, que es lo más importante, pero creo que lo que encontramos acá, es una muy buena sistematización, y una complejidad, es decir, y un desarrollo en las ideas, que obviamente, pueden ser consideradas como, no sé si antagónicas, pero con perspectivas diferentes, desde lo político, hasta el análisis de autores, ¿no? Es decir, eso me parece fundamental, también poder integrarlos, no conozco un trabajo parecido, donde puedo integrar tantos autores, con tanta dimensión temporal, en Argentina, sobre la historia del saber penitenciario, no lo recuerdo. Bueno, le recordamos, insisto, que a aquellas personas que lo quieren adquirir, Pablito, después tenemos que hablar por privado, por cucaracha, pero, no, estaría bueno, también decirle a los editores, de mandar a las bibliotecas, ¿no? Siempre está bueno eso, por ahí ya es una política de la editorial, pero... Sí, me dijeron que sí, pero el encargado sos vos, Jorge, así que lo podés hacer a partir de mañana. Sí, bueno, estos son los ejemplares. Pero sí, sí, fundamental, totalmente de acuerdo. Sí, la biblioteca pública, ¿no? La del Congreso, la Biblioteca Nacional, y si en algún momento, estaría bueno enviar algunos institutos del exterior, ¿no? Al Max Plan, por lo menos que tengan algún ejemplar, hay que ver cómo, o enviar cuando se pueda viajar, a alguien que viaje, etcétera. Sí, sí, buenísimo esa idea, sí, sí, totalmente. Porque la idea es que circule básicamente la obra, para eso uno hace estos labores. Totalmente. Así que bueno, yo no sé si creía que la persona editorial nos iba a mandar un link, pero si no, en otro caso, me escriben a mí, o lo mandamos nosotros después por correo, con el cual puedan acceder a un importante descuento del trabajo. Bueno, tendríamos que ir cerrando para cumplir con el horario y ir a un merecido descanso. mañana a qué hora nos vemos a las 11, a las 11, ¿no? Así es. Bueno, vayan a descansar, coman rico, sueñen con los angelitos y angelitas, y mañana nos espera una jornada ardua también de discusión, de trabajo, una mesa también interesante, que va a haber cuestiones de educación en las cárceles, gente interesante que me pareció, nos pareció, bueno, siempre con esta preocupación de combinar el saber teórico, con la práctica penitenciaria, va a hablar una persona que hace educación en cárceles hace mucho tiempo, y unas personas de Catamarca, de vuelta y cito, todas estas cosas que están en el libro, también un poco creo que se traslucen en nuestras prácticas académicas, digamos, también vieron que hoy Máximo Soso habló en esa charla majestuosa de los espartanos, en algún momento nos mencionó este equipo de rugby, que no podemos discutir o no, pero digo que han hecho un trabajo bastante interesante en el tema de las cárceles, y van a venir una gente de, es algo similar pero en Catamarca, me pareció interesante también, para tener otra mirada de la provincia, etc., y no tan centralista, tan porteño, y después hay un panel de cierre bastante picante, va a estar Garrigós, que es la actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, Alzueta, ¿no? Rodríguez Alzueta también, así que va a ser picante, vamos a tratar de que no haya trolls, hoy nos atacaron los trolls, Pablito, así que, pero bueno, nada, mil gracias por una larga jornada, estamos de las 10, 11 de la mañana, muchas gracias por su tiempo, por su, a los comentaristas, a las comentaristas, a los ponentes, a las ponentes, todo esto se hace a pulmón, se hace porque tenemos ganas, no cobramos más de estas cosas, lo hacemos porque queremos, y ojalá que podamos seguirlo haciendo muchos años, eso es todo lo que tenía para decir. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias.